¡Suscríbete al canal! Únete a YouTube Viral, la red social de los youtubers, que conocerás a otros usuarios que, pero tú, también desean colaborar compartiendo sus enlaces, videos o banners. No esperes más y únete ahora totalmente gratis. ¡Nos vemos dentro! Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de otra herramienta para posicionar vuestros videos de YouTube e enviarles visitas. Esta se trata de YouTube Viral y es un poco diferente a YouTube Monster, que es de la que hablamos en el vídeo anterior. Vais a ver que tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en esta ya no la tienes que vincular con ningún canal de YouTube. Simplemente te haces un registro normal y empiezas a ver vídeos y a ganar minutos y a enviar visitas. Entonces voy a ir repasando todas las secciones de la web, todas las posibilidades que tiene y os las voy a ir enseñando. Bueno, esta es la página principal, ganar minutos. Aquí tengo una pequeña estadística de los últimos días. Llevo tres nada más a la plataforma. Ya veis lo que llevo ganado en estos días. En total, 702 minutos que puedo enviar a mis propios vídeos. De momento, solo he enviado unos pocos a uno porque hay un tema en el referer que aún no lo tengo muy claro. Y entonces no sé hasta qué punto enviarle el tráfico gratis. Porque tiene una opción gratis y una opción premium en esta plataforma. Y sucede que con la gratis el referer es el de YouTube viral. Y no sé yo enviar muchas, muchas visitas de siempre este referer. ¿Qué tal le puedes entrar a YouTube? Ya sabemos cómo es a veces de maniático y a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, esto lo voy a probar con un canal que si me riñen pues tampoco pasa mucho. Entonces, para empezar a ver vídeos es muy sencillo. Tienes un botón verde aquí muy grande que dice ver vídeos. Le das a ver vídeos. Se te abre esta ventanita. Le apartas a algún lado que no te estorbe. Y sigues con lo tuyo. Lo dicho, tengo un ordenador con un procesador que aguanta tener esto y la otra página. Y otro navegador y más cosas abiertas al tiempo que tengo los vídeos corriendo. En tu caso, si tu ordenador no es tan potente, ya sabes. Pues en tus ratos libres, horas que duermes, que comes y que paseas. O miras la televisión, pues deja los vídeos corriendo y ganas minutos. Esto ya no me voy a extender mucho más en eso. Pues bueno, tiene otra sección que es estadísticas. A ver si la cargo. Sí, ahora. No estábamos ahí. Pues aquí están los 5 tops que más visitas hacen al día, creo que es, ¿no? Y ganas 1000 puntos BID. Y luego tienes aquí los ganadores de los últimos 6 días que más visitas han hecho. Luego aquí te explico un poco los tipos de cuenta que hay y los beneficios y no beneficios. Y aquí es donde entramos al tema, ¿no? Vamos a ver, tipo de cuenta en gratis puedes enviar visitas hasta 3 vídeos al mismo tiempo. Por los vídeos que tú ves, ganas la mitad de los minutos, el 50% de rápido. Y por lo de tus referidos también, solo el 50%. Y no hay minutos extras, claro. Lo de los minutos extras es cuando pagas. ¿Y los vídeos serán los primeros y ganas más visitas? Pues tampoco. Entonces, aquí llegamos a los referers, ¿no? Entonces, en la cuenta gratis el referer va a ser YouTube viral. Y ahí está un poco el fastidio, ¿no? Luego ya tienes otras opciones, directo anónimo, Google Search o Facebook. Que solo lo hay en el SuperVib. Que cuesta 6 dólares, pero me parece haber visto que 6 dólares es a la semana. Que cuesta, no al mes. O solo un pago de 6 dólares. Y no, 6 dólares a la semana. Luego lo vemos. Entonces, ya hemos visto la parte estadística y las membresías, ¿no? Ah, bueno, hay una cosa, ¿no? Las membresías. Aquí habréis visto que es una mini VIP. La mini VIP esta no se compra, ni se paga nada por ella. Se consigue con puntos VIP, que los vamos a ver ahora. Nos vamos a ganar minutos. Y aquí veis que tenemos puntos VIP, ¿no? Ahora tengo 595, casi 600. ¿Y para qué me sirven estos puntos VIP? Pues, ahora os lo enseño. Creo que era aquí en la tienda donde se veía. Pues no, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a dar minutos. Puntos VIP, puntos VIP, adaptándole aquí mismo, no. En algún sitio, en algún sitio estaba esto. A ver, en la copita de los premios. Aquí lo tenemos. Estos son los puntos VIP. Acordaros, darle a la copa es que solo llevo 3 días en la plataforma. Si le dais a la copa, veis los premios que recibís diarios. Todos los días vais a recibir por todas estas visitas. Si haces 10, 20, 30, 50, hasta 500, pues vas a recibir unos bonos, tanto en minutos como en puntos VIP. Hasta 30 visitas solo vas a ganar puntos VIP hasta 20 puntos VIP. Fijaros, en el día de hoy ya llevo ganado 40 VIP y 15 minutos. Y luego, a partir de 50 visitas, pues ya te van sumando minutos y también puntos VIP. Y vas sumando puntos VIP. ¿Y qué hago con los puntos VIP? Pues los canjeo. Aquí está el botón, canjea tus puntos VIP. Y entonces, según los que tengas, pues puedes canjear los puntos VIP por 2 horas, 4, 6, 12 o hasta un día entero de membresía minibip. Que tiene las ventajas que vimos antes cuando entramos a las membresías. Bueno, si queréis lo revisamos para que os quede claro. Aquí está la cuenta minibip. Puedes añadir hasta 5 vídeos. Tienes el 100% de los minutos y el 100% de los minutos de los referidos. Y que ya está muy bien, ¿no? Y entonces nos volvemos aquí a donde estábamos. Y vemos, perdonad, perdonad porque no he visto cuántos tengo. Tengo 595, ¿vale? Es que quiero ver cuántos tengo para saber luego lo que podría pedir con 595. Mira, ya podría pedir 6 horas de puntos VIP. Y casi que las voy a pedir. Porque, ¿qué sucede? Que puedo acumular hasta 1500 si era mi idea principal, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que 24 horas no lo tengo encendido. Entonces, 24 horas no me va a rendir. Y 12, pues no sabría decir. Entonces, 6 horas estoy seguro que tengo esto funcionando. Y que me va a merecer la pena, pues, canjear los puntos VIP para, durante 6 horas, que sé que voy a estar con esto abierto, pues, ganar el 100% de los minutos y de los referidos que de momento no tengo. Pero espero tener. Entonces, casi que aprovechando el vídeo, pues, lo voy a canjear. Bien, cambio realizado con éxito, he canjeado 560 puntos VIP, que ahora me tienen que haber quedado a 0. Ahí no, aún me han sobrado 35, es verdad, que sobrepasaba lo necesario. Pues bueno, ahora mismo soy minibit. Entonces, ya voy a recibir el 100% de los minutos de los vídeos que visualice. Que bueno, ya veis cómo los visualizo. Andan por donde no los he dejado. Aquí. Ya veis que no les presto mucho caso. Pero el caso es que ahora voy a tener el doble de ratio, ¿no? Es decir, como cuenta normal, gratuita, pues, si, por ejemplo, un vídeo dura 600 segundos, pues, o 6 minutos, pues, solo voy a recibir la mitad, o 300 o 3 minutos, ¿no? Entonces, la cosa es que ahora ya gano el 100% de los minutos. Si mira un vídeo de 6 minutos, yo voy a ganar otros 6 minutos, no la mitad. Y bueno, no lo marca en ningún lado que tenga el minibit ese activo. Pero me supongo que lo ha de estar y luego me paso a revisar cómo va el tema de los puntos. Pues bueno, ¿qué más tenemos? Habíamos visto esto de los puntos VIP y minibit y los premios, ¿vale? Donde canjearlos. Esta es la sección de referidos. Aquí tienes un enlace de referido. Y aquí estos, en cambio, así como YouTube Monster no lo tienen, estos tienen unos vanners bien chulos y bien llamativos que yo alguno ya lo he puesto por los blogs y por ahí ya buscando referidos. Y bueno, con los referidos ya has visto que ganas el 50% de los minutos que ellos hagan. Si eres gratuito, cuando te haces por 6 horas o por el tiempo que sea minibit ganas el 100%. Y si te compras la membresía de pago, la Super VIP, ganas el doble de los minutos. Que ahí está interesante. ¿Y por qué está interesante esa opción? Porque, por la parte de ganar el doble de minutos, puedes escoger el referer que quieres, ¿sabes? No que el referer sea YouTube viral. Estoy pensando que en esto, ¿ves? Por ejemplo, aquí puedes comprar minutos. Que ves que es algo que no haría comprar minutos porque los ganas bien con tener ordenado abierto unas 6 horitas y mira, y con estas cosas, pues ganas minutos sin mucha dificultad. Pero bueno, si tienes mucha prisa o te hace falta a un vídeo enviarle muchos vídeos o muchas visitas por cualquier razón, siempre puedes comprar esto y le das una buena inyección de visitas. Aunque te recomendaría que esto lo acompañaras teniendo la cuenta premium y utilizando un referer que no sea YouTube viral. Si vas a enviar tanta visita masiva. Y luego tienes la opción de cuenta VIP. La cuenta VIP te lo explica aquí. Puedes agregar hasta 20 vídeos, cuidado, hasta 20 vídeos. Un radio máximo de 100 visitas de los minutos visitados. ¿Ves? Ganas 200, es decir, el doble de los minutos de tus referidos. Por comprarla te agrega 1000 puntos, o 1000 minutos, perdón. Eso, también tus vídeos van a tener más preferencia. Y lo mejor de todo, que el referer, que puedes utilizar estos 3 referers, Google Search, Facebook o Anónimo Directo. Yo estaría entre Facebook y Google Search. Porque aparte yo, como de Facebook, me llegan ya más visitas porque promociono para ir por los grupos y me imagino que todos lo hacemos. Entonces, el Facebook es una buena opción y el Google Search también. Y Anónimo Directo, pues puede valer como para hacer que llegan de algún blog o de alguna página en particular. Si que a ti te interese. Pero es algo que yo no suelo utilizar en estos casos como de referer. Y bueno, ¿qué nos queda? La tienda la hemos visto. Esto me parece que es la ayuda. Si, aquí te explica un poco básicamente las preguntas más frecuentes. Puedes parar el vídeo para leerlo. Yo ya no te lo voy a leer. Para no extenderlo mucho. Y próximamente, pues no hay nada más. Y nos queda la opción de mis vídeos. Y aquí está. Este es el primer vídeo que he probado. Le envié 349 segundos al vídeo. 20 visitas, pero siempre te manda 2 o 3 de más. Me envió al final 23. Con un máximo de hora de 5 minutos. Es decir, perdón. Con un máximo de hora de enviarle 5 vídeos. Eso. 5 vídeos a la hora. Yo en eso soy muy cuidadoso. Ya os lo he dicho en otros vídeos. De no enviarle 400 a la hora. Ni cosas por el estilo. Yo prefiero ir de 5 en 5. 30 visitas al día. Y tardar una semana en juntar 500 visitas. Pero para el canal, como está en este momento. Es lo natural y no levanto sospechas. De momento envié esta campaña. Y no voy a enviar más por el tema del réfere. Porque me lo estoy pensando. De comprarme la... La premium esta. No. ¿Dónde está? Cuenta VIP, ¿no? Sí. Que le cuenta VIP por una semana. O por dos. Y entonces, ¿qué pasa? Con la Super VIP durante esas dos semanas. Voy a ganar un montón de minutos. Y aún por encima voy a... Voy a enviar un montón de visitas con el réfere que yo quiera. Entonces me voy a dedicar primero a acumular visitas, minutos. Y cuando tenga una cantidad de minutos que yo vea que me resulta conveniente. Pues voy a comprar o esta, o esta. O a lo mejor al final hasta esta, según como vea. Pero igual empiezo probando por la más pequeña por ver cómo va. Y luego, pues... Pues ahí es cuando le envío el tráfico. Cuando pueda poner un réfere que no sea el de YouTube Viral. Bueno, yo con el réfere de YouTube Viral, por si acaso, no enviaría muchas visitas. Porque debe haber mucha gente haciéndolo, ¿no? Y no sé, que todas las visitas te lleguen de una plataforma de este tipo o para YouTube. Todavía no le he preguntado lo que le parece. Voy a hacer pruebas. Enviar algún vídeo en algún canal que no sea importante si me ponen una penalización. Y a ver si... Voy a hacer varios experimentos. Y a ver... Voy a estirar el chicle a ver cuándo rompe la goma, ¿no? Voy a estirar la goma a ver hasta dónde rompe. Hasta si el YouTube me dice algo o no me dice algo. Pero no me voy a arriesgar para eso con el canal principal. Que es lo que os recomiendo siempre. Nunca arriesguéis con estas cosas. El principal. Y siempre enviar tráfico de otras fuentes. No solo de esto. No os dediquéis a enviar solo tráfico de aquí. Acumular minutos y enviar minutos a los vídeos. Y echarse a dormir. No, no. Hay que promover por las redes sociales. Publicarlos en blogs, en foros. Por donde queráis. Para que lleguen visitas de otras fuentes y de otros referes. Y lo mismo que con el YouTube Monster. No enviéis este tráfico. No se os ocurra enviarlo a vídeos que ya estéis monetizando. O desmonetizarlo. O enviárselo a vídeos que todavía no estén monetizados. Y por el resto. Pues. Creo que ya no tiene más. Bueno. Tiene aquí un apartado de configuración. Que puedes cambiar la contraseña. Y. Le das permiso. Si. Para enviar un email. Si el tiempo es inferior a 5 minutos. Y como máximo recalcatorio por semana. Le he dicho que sí. Y ha funcionado. Es decir. Cuando envié esta. Esta primera campaña. Cuando ya me faltaban solo 5 minutos. Pues. Pues me llegó un email. Y. Que más. Que más. Que más. Y aquí. Esto creo que es para salir de la sesión. Pues sí. Ya me he salido. Bueno. No importa. No pasa nada con esto. No. Tú callas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo era esta. Me lo suponía. Que eso. Me iba a sacar. Pero ya directamente. Bueno. Ya estoy de nuevo dentro. Estoy en estadísticas. Me voy a ganar minutos. Sigo ganando minutos. Ahora ya soy mini VIP. Durante 6 horitas. Y luego cuando vuelva a juntar más puntos de VIP. Pues me pillaré otro mini VIP. Como os he dicho. Cuando acumule una buena cantidad de puntos. Pues me voy a comprar una de las membresías de pago. O la de. O la más pequeña de 6 dólares. O la de un mes. Aún lo veré. Y según lo que haga. Pues ya. Pues ya haré otro vídeo. Y os lo contaré. Que tal me ha ido. Vale. Pues con esto. Me despido. Que paséis una buena tarde. Hasta luego. Chau. Chau.